Tengo una pregunta para vos. ¿Sabes cuál es la región que más crece en Sudamérica? No te sorprendas. Sin este pueblo la hospitalidad es ley. Y la puerta está abierta para todos. Acá viven hombres y mujeres de fe. Esta es nuestra propia tierra de oportunidades. De libertad. Sumarle a todo eso un espíritu generoso. Riquezas por donde vea. Y una voluntad imparable en cada uno. Así somos. Acá estamos. Tal vez ni se imaginan. Nada raro. Porque todavía no nos han presentado. Yo soy Santa Cruz. La casa de los cruceños. Soy el motor de este país. Orgulloso de ser boliviano. Santa Cruz. Ni te imagina.